Yo soy Rodrigo Garner y soy el director del grupo Rovid. Yo soy David Acuña y soy el subdirector del grupo Rovid. El primer proyecto del grupo es una aplicación que se llama Facilite, la cual está disponible para Apple Store y Google Play. Esta aplicación consiste en un directorio didáctico. Lo que es Facilite es mucho más completo que eso. Un directorio virtual simplemente es ver el negocio y ya, estilo, metete a Google, pones un negocio, sale el teléfono y ya, eso es todo. Facilite no. Facilite incluye más cosas. Facilite aparte de todo es didáctico, como dice mi compañero. Puedes poner que la información está incorrecta, puedes poner, oye, quiero subir a este negocio y se puede. Este negocio tiene redes sociales y te metes a un negocio y te puede salir el número de teléfono, que es lo básico, pero nosotros agregamos cómo llegar. También te sale la dirección por GPS para poder llegar al negocio de la manera más rápida y eficaz. Redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo página de Internet, tengo un correo para poder hacer reservaciones. Se pone, se ponen los horarios, se puede poner una foto, fotos galerías del negocio. Todo eso en un pequeño espacio en el que la persona puede ver toda la información completa y pues simplemente escoge lo que quiere ver específicamente. Puede hablar directamente desde ahí o puede ver la galería de fotos para ver la comida. Incluso puede ver el menú y los precios que ofrece tal establecimiento. El restaurante, algún doctor, las consultas, el precio de consulta, alguna galería de fotos de sus clientes, trabajos. Sí, este proyecto inició en San Luis, donde está la matriz actualmente, y se ha ido expandiendo a lo largo del año en 30 ciudades. Donde está León, Guadalajara, diferentes áreas del DF, Monterrey, Mérida, Playa del Carmen, Cancún, etc. Una ventaja competitiva que ofrece este directorio a comparación de otros es que la competencia es leal. Esto quiere decir que todo tipo de negocios, independientemente de su tamaño, se pueden anunciar de la misma manera. Es decir, una pequeña empresa va a tener el mismo espacio que una gran empresa, lo cual provoca que la competencia sea leal. Bueno, dentro de la misma aplicación existe el botón que dice Envía a tu negocio, el cual llena los datos que tú quieres que se vean en la información. Bueno, como podemos ver aquí está el botón, este es el menú principal. Una vez que descargas la aplicación, te sale Cambio de Ciudad, escoges la ciudad en la que estás, y esto es lo segundo que va a aparecer, el menú donde está desde restaurantes hasta números de emergencia. Aquí está Envía a tu negocio, justo hasta arriba del menú principal a la derecha. O sea, apretamos aquí. Bueno, aquí la gente puede poner el nombre del negocio, el correo electrónico, la dirección, el teléfono, una breve descripción del negocio. Palabra clave, esto es muy importante. Vamos a decir que mi establecimiento es de, no sé, hamburguesas. Pongo hamburguesa, carne, res, queso. O sea, que ponga palabras con las que quiere que la gente lo escriba. Lo pueden buscar directamente en botones o pueden apretar una palabra clave arriba y con eso lo pueden encontrar más fácil. Y ya, en qué categoría quieren estar. Y con esta información solamente la tienen que enviar. Nos llega un correo y nosotros la damos de alta. Al día siguiente se veía reflejado en la aplicación por iPhone y en una semana se veía reflejado en Google Play. Unas ventajas muy atractivas de Facilité. Un ejemplo es el cerca de mí. A mí se me hace muy atractivo para la gente que vive aquí, tanto como nosotros como para turistas. Esto es simple. Estoy aquí parado, nada más tengo que apretar el botón cerca de mí y te sale una lista de los negocios que están en orden, de más cerca a más lejos. Esto es muy interesante para alguien que no sabe más o menos qué quiere hacer y pues aprieta y sale. Lo puse más general. Aquí apreté cerca de mí y pues te salen los negocios generalizados de más cerca a más lejos. Si me voy a una sección específica, no sé, comida oriental y pongo... Ajá, se puede filtrar. Te metes a otra sección y te sale específicamente esa sección. Esto es un atractivo. El otro es qué hacer. Qué hacer es específicamente, va más dirigido a turistas, pero también puede ser para gente de acá, que te sale, no, pues, atracciones turísticas, te pueden poner cosas como los estadios, antros e incluso puntos turísticos conocidos aquí en Veracruz, que es lo que la gente quiere conocer, si no es de aquí. Aquí también se puede especificar y pues puntos turísticos de más cerca a más lejos. La verdad, este negocio apenas está llegando a Veracruz, pero está creciendo y va a crecer más y yo creo que para mínimo un año ya vamos a estar bien establecidos. Ya estamos anunciándonos en lo que es la radio. De hecho, Facilité tiene estaciones de radio, se puede escuchar la radio por aquí. Además que la tendencia de los teléfonos celulares cada año va en aumento. Te puede servir para cualquier cosa. Oye, no tengo el número de un cerrajero, necesito uno. Solamente pones en buscar cerrajero o no tienes nada que hacer y estás viendo restaurantes. Quiero ver un lugar que esté cerca de mí para ir a comer. Se puede incluso filtrar si tengo servicio a domicilio. Si este restaurante ha sido recomendado por gente, se puede escribir una reseña, poner un número de estrellas si te gustó o no te gustó. Vaya, la gente va a participar. Claro, al igual si vas a otra ciudad, también tienes la información dentro de la misma aplicación. Otra ventaja que tiene es que una vez que descargas la base de datos de Veracruz, ya no necesitas internet. O sea, tú ya puedes llamar automáticamente. Realmente te facilita la vida para buscar negocios que necesites o simplemente atracciones, entretenimiento. Y ves todas las opciones que hay. Sí, nosotros hemos estado subiendo negocios, conociendo y de verdad que hay cosas que yo que he vivido toda mi vida aquí no sabía que existían y me han llamado la atención de solamente andar subiendo. Es, vaya, para uso público realmente, ajá, exacto. La gente, es para todas las edades. Así la gente se va a facilitar, tengas 10, tengas 60 años. Gracias. Muchas gracias y descarguenla. Descarguenla, síguete.